Esto es un compromiso que asumió el actual gobernador, como bien decía el Intendente Roque, en mayo de este año, que ellos tenían un colectivo primero, después el colectivo que había comprado parte del Estado, después el colectivo que quedó casi en desuso, después tenían un camión, el camión también no les alcanzaba como un medio, digamos, de transporte que venía todos los sábados, tenían que venir a veces en autos particulares, y bueno, ahí el gobernador gestionó, esto se entregó a través de la municipalidad, la municipalidad se hace cargo del chofer, del traslado, de los gastos, del mantenimiento, el Intendente Roque hizo esto, y esto va a empezar a funcionar estos sábados, me contaban los feriantes que este sábado vendieron 200 lechones acá en la Feria Franca, y que ahora su producción va a tener que ser un poco más, que este sábado que viene van a tener más de 200 lechones porque se le acabó totalmente, así que lo vengan, que lo traigan en un colectivo sin manejar, pudiendo, digamos, trasladar todo su mercadería en condición higiénico-estética como manda la reglamentación, así que es un gran avance para este lado, no olvidarse que el soberano queda lejos y hay que salir temprano de allá. Lo último que se sumó a esto es el bono, doctor, que tiene también varios aspectos, la solidaridad para los que necesitan y también una salida económica para los productores. El ticket, el ticket, sí. ¿Eso se va a ampliar? Sí, sí, sí. Nosotros en este momento ya llevamos entregado en diciembre más de 5.000 y pico, casi 6.000 tickets, acá en Posadas y más de 3.500 ya en el interior. Y en diciembre llevamos presentados más de 15.000 tickets en Posadas y los 14.000 casi tickets en el interior. O sea, sumando eso, uno ve que eso es nuevo, eso potencia la producción de la feria franca. Lo que siempre tratamos de buscar es la cadena de pago para que el feriante en su próxima venta de feria ya tenga pagado el ticket anterior. Eso que tratamos de ser muy ágiles para eso. Y creemos que vamos a reforzar, cuando esto se siga, digamos, haciendo, creemos que vamos a reforzar un 50% de la producción de las 63 ferias de la provincia. Ayer estuvimos en contacto con el nuevo presidente Lifaig y con Tomás Marcelo Ríguez. Queremos agregar también a los mercados concentradores que son integrantes de la feria. Queremos ser muy inclusivos con todo para que los usuarios de las tarjetas sociales tengan acá y en el interior el acceso en el mismo lugar, porque así no tienen que gastar en colectivo, sino que ahí mismo se le imprime el ticket se le imprime el ticket y ahí van y compran cualquier tipo de mercadería. No solo una mercadería verde, seca, húmeda, sino también carnes. Hoy con la fiesta pueden comprar carnes también, que es importante. Bueno. Gracias. De la tarjeta alimentaria que se está planeando a nivel nacional, esto también ustedes están trabajando. Sí, eso tenemos que combinarnos con el, digamos, con el Ministerio de Desarrollo Social y de la Nación. Es una población diferente, porque es una población, aquellos que tienen la asignación universal, aquellas embarazadas en el último trimestre de la gestación y las que tienen la asignación hasta seis, que tengan hijos hasta seis años y se le va a dar doble a aquellos que tengan más de dos hijos a menos de seis años o más de seis años. Por eso es que es una población diferente, la población que dice la ley de seguridad alimentaria y nutricional de la provincia de Misiones es una población mucho más abarcativa, mucho más inclusiva que esta población de Desarrollo Social y de la Nación. ¿Sabe cuánto está cuantificado? ¿Cuántos serían los beneficiarios de la Nación? No, esos datos los tiene el Desarrollo Social y de la Nación. Obviamente que lo ideal es combinar, como ya empezamos a comunicarnos, porque acá hay beneficiarios, todavía no tenemos noticia de quién va a representar acá la delegación del Desarrollo Social y de la Nación. Y bien tengamos noticia, nos vamos a comunicar con ello para combinar un poco, para ayudar, combinar para el servicio de esto.